Bueno, pues este es un movimiento apolítico que es en una crítica nacional como una crítica y un llamado de ayuda para que nos puedan dar vacuna a todo el sector salud, no solo médicos, sino también enfermeras, personal de salud, camilleros, intendencia, secretarias de los consultorios, que somos personas que estamos en riesgo constante de enfermerarnos por COVID y por desgracia, si ustedes ven, tenemos un moño negro por como una medida de estar en solidaridad con muchos amigos médicos que han muerto, que por no tener, no trabajar en el sector público o por estar en el sector privado y no tener la edad suficiente para estar vacunados, pues han muerto y no son pocos, son muchos a nivel nacional y somos de los países del mundo con más muertos médicos en el mundo y hay vacunas, pero yo no digo que no vacunen a los maestros, tienen que vacunar a los maestros, tienen que vacunar a muchas personas, pero hay prioridades y los médicos vemos pacientes diario y antes de llegar los pacientes a un hospital de gobierno, uno tiene que pasar por muchos consultorios a veces privados y es donde están contagiando a muchos amigos médicos en medicina general o en sus consultorios o en sus clínicas particulares o muchos médicos particulares están viendo pacientes COVID en los hospitales, en hospitales privados y ellos tampoco han sido vacunados y están constantemente en contacto con pacientes COVID. Soy el médico número 17 originalmente y la idea es, yo en lo personal ya me vacunaron, pero es apoyar a los compañeros trabajadores de la salud, que no nada más son médicos, son enfermeras, gente de limpieza, técnicos radiólogos, laboratoristas, trabajo social, personal, personal de salud es toda la gente que trabaja en un hospital por ejemplo y muchos compañeros no están vacunados, muchos compañeros trabajan en, o médicos que trabajan en consultorios particulares y no tienen el apoyo de una institución que los respalde y no están vacunados y están viendo pacientes con COVID, entonces esto no es de que si a otros sectores, a otros gremios los vacunan, es simple y sencillamente que es personal que está en riesgo y que se le está relegando a, pues cuando le toque, no sé si cuando le toque la vacuna o cuando le toque morirse, pero pues algo le va a tocar. ¿Y qué le dice pues la poca respuesta por parte de sus colegas a exigir este derecho? Es muy triste que nos estamos quejando y diciendo cuando es un petit comité, pero cuando se trata de hacer algo, nadie, nos perdemos en el anonimato, es muy fácil, no tuve tiempo, se me olvidó, etc. Es muy triste que falte solidaridad entre todo el gremio, no nos hemos dado cuenta del poder que tenemos. Ah, yo no voy a mencionar quiénes, pero bueno, hay otros sectores que con dos, tres movilizaciones paran una ciudad. Yo quiero ver qué pasaría el día que venga un paro nacional de médicos, de adeveras, pero eso no va a pasar. Así como están las cosas, no va a pasar. No, no va a pasar.